Mi nombre es Mary Gallego, trabajo en la Universidad EAFID en Medellín, Colombia, como coordinadora de la Maestría en Gerencia del Desarrollo Humano, tanto modalidad presencial como virtual. Pero hace más de 15 años soy docente de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me he dado cuenta que la maestría se encuentra en convocatoria, en inscripciones para aspirantes a este programa y en ese sentido quiero decirles que además del excelente nivel de este programa académico, este les ofrece a ustedes la posibilidad de complementar su formación con unas pasantías, que en este caso yo coordino la pasantía en la Ciudad de Medellín y consiste en que durante 15 días, a mañana y tarde alcanzamos a conocer un promedio de 20 experiencias muy exitosas en materia de gerencia social, en problemáticas tan diversas como salud, educación, reinserción, drogadicción, etc. Y sobre todo un modelo muy particular que en nuestra ciudad es muy común la verdad y son las alianzas público-privadas, es decir, los proyectos sociales que unidos el gobierno y el sector privado sacamos adelante. Yo los espero, me daría mucho gusto atenderles allá, pero pues tienen que hacer parte, vincularse a la maestría. No lo piense dos veces, que es una oportunidad que vale la pena.